ok y ahora sí por fin así la l y la l, espera, no hay control Q, W espera, déjame ver y el ZL o no sé, espera, la Q y W y ya ahora sí ah no, ah no, ah no quien gana, quien gana, quien gana chapa no tienes oh no Oh no venga ah no b há la mucho tiempo, venga организłam cómo pueden hacerlo y sí 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 no no No, no, no... Dame, dame, dame... 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 Dame, venga... Dame, dame... Dame, dame... Ay, no, te cuido, Ryan... Viene el... No, se... Viene para que haga el Final Smash... Uy... Uy, Ryan... Se lo quitaste, es tremendo... Ok, explique... Fu**a... Venga hermanito Tengo que sacar No, ya la habías ganado Ya la habías Retortado 5, 4, 3, 2, 1 Bien Y justo Te manda a volver Venga no Irving Vamos a ver Venga Venga Todavía está encripted Y para la solución Necesito que hacerlo Gumi SD card Venga Venga ¡Gracias!